Mi nombre es Carlos Bernal, soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para mí es un auténtico privilegio poder presidir esta audiencia número 25 del periodo ordinario de sesiones 191 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema situación de los derechos humanos en el contexto postelectoral en Venezuela. Me acompañan en esta mesa mi colega, la comisionada Gloria de Mis, quien es la relatora para Venezuela, mi colega, la comisionada Andrea Pochac, la secretaria de Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido y el alias Rele, que es el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Esta ha sido una audiencia solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil y antes de comenzarla yo quisiera recordar que este año estamos celebrando el aniversario número 65 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde 1959 viene operando gracias al concierto de los países de América Latina en dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. En el trabajo de la Comisión siempre las víctimas han tenido su eje central y lo celebramos con más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas, 380 casos enviados a la Corte y 100 visitas in loco con sus correspondientes informes, además de mil medidas cautelares, está a cuentas de hace algunos meses y yo creo que solamente con las que han pedido en Venezuela después de las elecciones ya casi que la doblamos. Y además de eso quisiera decir que como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad, pues esta es una audiencia que tiene varios ajustes razonables para que esos ajustes puedan utilizarse, yo les pediría pues a las personas que van a hablar que antes de hablar por primera o por segunda vez se identifiquen y digan qué organización representa. En esta audiencia el Estado no está, por esa razón vamos a distribuir el tiempo de la siguiente manera, 30 minutos para la sociedad civil, luego 30 minutos para que la Comisión haga sus comentarios, devolveré la palabra por 27 minutos a la sociedad civil y la Comisión terminará con los últimos tres minutos de conclusiones. Sin más, pero luego menos, doy entonces la palabra a las personas de la sociedad civil con mi agradecimiento por su presencia en esta audiencia. Buenos días comisionado, comisionadas, relator especial, secretaria de Junta y todas las personas presentes. Mi nombre es Florencia Reciardo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Hemos solicitado a esta audiencia con el fin de exponer la alarmante escalada de violencia y represión que afecta a la población venezolana. Esta situación, ya grave, se ha empeorado tras la elección presidencial del 28 de julio, un proceso marcado por serias irregularidades y una falta de transparencia que ha profundizado la grave crisis democrática que se vive en el país. El uso desproporcionado del poder por parte del Estado venezolano ha instaurado un clima de terror e incertidumbre, vulnerando derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad de expresión, el derecho a defender derechos y la participación política. A través de la persecución y criminalización de la oposición, la anulación arbitraria de pasaportes de personas defensoras y la censura en medios de comunicación, se busca silenciar las voces críticas y erosionar los pilares esenciales de la democracia y el pluralismo. Las personas defensoras de derechos humanos enfrentan altos riesgos por su labor, siendo objeto de represalias graves y sometidos a estrategias de control que limitan su capacidad de incidencia, tanto en el ámbito nacional como internacional. En esta audiencia abordaremos, en primer lugar, un análisis de las protestas postelectorales, sus causas y la respuesta estatal. En segundo lugar, examinaremos el espacio cívico y su impacto a las personas defensoras de derechos humanos. En tercer lugar, analizaremos la falta de independencia judicial y del Ministerio Público y cómo afecta al debilitado y resquebrajado Estado de Derecho en el país. En cuarto lugar, desarrollaremos las violaciones al derecho a la participación política y las restricciones que limitan este derecho. Finalmente, presentaremos recomendaciones específicas a la Comisión como el fortalecimiento de la colaboración regional en derechos humanos y la implementación de medidas urgentes para proteger a personas defensoras en riesgo. Muchas gracias. Buenos días, comisionadas, comisionados, relatores y colegas defensores. Mi nombre es Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Venezuela continúa sumergida en una emergencia humanitaria compleja, que se profundizó con el desconocimiento de la voluntad de los venezolanos expresada en las pasadas elecciones del 28 de julio. La negativa del Estado venezolano de mostrar las actas electorales generó numerosas protestas pacíficas. Tan solo entre los días 29 y 30 de julio, el observatorio documentó 915 protestas ciudadanas en todo el país, con un saldo de 138 protestas reprimidas, en las que se observó la presencia de civiles armados conocidos como colectivos en al menos 119, y con la lamentable cifra de 25 personas asesinadas, 24 de ellas por heridas de armas de fuego. El Estado reconoció oficialmente la detención de más de 2.229 personas, bajo cargos de terrorismo e incitación al odio. Estos términos, deliberadamente ambiguos, promueven la criminalización de prácticamente cualquier forma de disenso, crítica o denuncia. Y dentro de los detenidos destacan mujeres, jóvenes, niños y adolescentes, incluso personas con discapacidad. La falta de información y opacidad gubernamental impiden que la sociedad conozca oficialmente en detalle las características de los detenidos y las condiciones de reclusión. Hay que destacar que en los últimos dos meses, el observatorio ha registrado constantes protestas como concentraciones o vigilias realizadas por los familiares detenidos, sobre todo madres y padres de los niños y adolescentes, denunciando las condiciones de reclusión, violación al debido proceso y exigiendo libertad plena. Al analizar la distribución geográfica y demográfica de las protestas postelectorales, encontramos que el 80% de estas protestas se concentró en zonas empobrecidas y populares, que tradicionalmente fueron afectas al gobierno. Y por otra parte, el 75% de las protestas reprimidas ocurrió en estas mismas zonas. También hay que destacar que la represión no fue solo en las calles. El operativo de seguridad de la fuerza pública denominado Operación Tuntún llevó el terror estatal directamente a los hogares de los más vulnerables. En esta operación, que estuvo caracterizada por allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política, tratos crueles inhumanos y tortura, entre otros. El control social se consolida en Venezuela, incluso por medio del uso de plataformas tecnológicas, que en un principio fueron creadas para la gestión de servicios públicos o planes y programas sociales, como por ejemplo la plataforma Benap, que ha sido utilizada para identificar, exponer a personas que se presumen son opositoras, críticas al gobierno o que practican o participan en alguna de las manifestaciones. Pareciera que es una estrategia deliberada para silenciar a quienes más sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y que actualmente exigen transparencia y entrega de las actas electorales. Hay que destacar que la represión y criminalización han tenido un impacto evidente en las protestas en el país. A partir de la primera semana de agosto, observamos una clara disminución en el índice de las protestas, sobre todo en las que tienen que ver o están vinculadas con la exigencia de derechos políticos. El resguardo y la cautela se han convertido en la norma ante la feroz represión estatal que se ha afianzado especialmente en las zonas pobres del país. Y si analizamos el índice general, entre enero y octubre de este año, encontramos que el observatorio pudo documentar 4.756 protestas, que equivale a una reducción de 22% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con todo esto, nos preocupa la normalización del desconocimiento de la voluntad de los venezolanos y los resultados de las elecciones, así como el progresivo cierre del espacio cívico y democrático en el país, y que el interés político y la permanencia en el poder prevalecen sobre el respeto de la dignidad humana y las exigencias ciudadanas. También nos preocupa profundamente que en el próximo mes de enero de 2025 aumenten los niveles de represión y criminalización a las movilizaciones y manifestaciones pacíficas, principalmente las relacionadas con la exigencia de derechos políticos. Muchas gracias. Buenos días, señoras, señores de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demás presentes. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. Desde nuestra organización, hemos alertado sobre el aumento de los ataques en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela en un contexto de cierre continuo del espacio cívico. 828 ataques entre enero y septiembre de 2024. Mariana, te puedo pedir hablar más despacio porque los intérpretes están llorando. 828 ataques entre enero y septiembre de 2024, de los cuales 192, el 23%, ocurrieron durante el contexto postelectoral. Para evidenciar lo preocupante de estos datos, recordamos que en el 2023 documentamos 524 agresiones. En nueve meses transcurridos de 2024, se observa un incremento del 158% en el número de violaciones a los derechos de las personas defensoras respecto al total del año anterior. Como han mencionado mis colegas, el espacio cívico democrático en Venezuela ha sido restringido de forma significativa, limitando y vulnerando derechos, profundizándose en el contexto postelectoral. Las personas defensoras se ven afectadas por un entorno represivo, de criminalización y de control social, donde el uso de la lógica del enemigo interno afecta sus actividades de defensa, exigencia y promoción de derechos. Amenazas, intimidaciones, hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, agresiones, persecución, judicialización, son parte de los patrones de ataques registrados, siempre acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización como forma de amedrentamiento. Tras el evento electoral, hemos observado mayores agresiones y afectaciones a la integridad y libertad personal, así como también el recrudecimiento de los controles y obstáculos a la libertad de asociación, expresión y derecho a defender, registrándose un aumento en detenciones de personas defensoras y la implementación de nuevas modalidades restrictivas a sus derechos, como la anulación de pasaportes. El Estado no muestra intención de cesar la criminalización, por el contrario, se acentúan las medidas fácticas y legales para limitar y restringir la defensa, exigencia y promoción de derechos, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones que realizan estas actividades. Normativas contrarias a estándares internacionales, como la ley de fiscalización y las amenazas de aprobación de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, representan una grave amenaza para quienes se encuentran en el terreno defendiendo los derechos humanos. Las libertades de asociación, manifestación, expresión y defensa de derechos están en riesgo debido a estas y otras medidas legales y fácticas que el Estado implementa desde al menos el año 2002. Preocupa también el uso del derecho penal, en particular delitos relacionados a la delincuencia organizada y terrorismo, que son empleados para perseguir y judicializar actividades relacionadas a la protección de derechos humanos, sin que se respete el debido proceso y las garantías judiciales. Sigue criminalizándose la cooperación internacional y las organizaciones de derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos al realizar actividades de incidencia, denuncia o litigio ante los mecanismos internacionales de protección. Los llamados de actuación de la denominada furia bolivariana, la reactivación de la actuación conjunta de organismos de seguridad del Estado y actores que integran estructuras del sistema popular de protección para la paz, SP3, así como la operación Tuntún, han tenido un impacto negativo en las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han quedado expuestas a un clima de mayor violencia y obstaculización al ejercicio de sus derechos a documentar y denunciar violaciones de derechos humanos, buscando neutralizarlas por medio de una política de miedo que deriva en la inhibición para realizar actividades e incluso la autocensura. Debido a la falta de institucionalidad democrática y al cierre del espacio cívico, la sociedad civil y en especial las organizaciones y personas defensoras, actores humanitarios, líderes sociales y comunitarios, periodistas, trabajadores, el liderazgo sindical, el liderazgo indígena, el sector académico, entre otros, siguen enfrentando severas restricciones, obstáculos y represalias por sus labores. Es necesario que en Venezuela se garantice y respete el espacio cívico y democrático y que se implementen los mecanismos necesarios para promover y garantizar entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Se debe insistir al Estado a que se abstenga de aprobar e implementar legislación restrictiva del espacio cívico y que derogue las normas y políticas existentes que son contrarias a éste. Asimismo, se debe exhortar a que cese de forma inmediata todos los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, agresión, persecución y represalias en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos en Venezuela. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, comisionada, relator, secretaria adjunta, público presente, Carlos Luzberti de la Comisión Internacional de Juristas. Voy a referirme a las violaciones al debido proceso en el contexto de la represión postelectoral. La Comisión Internacional de Juristas ha documentado durante los últimos años el continuo deterioro del Estado de Derecho. En este sentido ha sido especialmente grave la erosión de la independencia judicial y del Ministerio Público y su impacto no sólo en la omisión de la provisión de recursos efectivos que protejan a la población frente a la violación de sus derechos, sino que han llegado a estas instituciones a ser parte de las dinámicas de violación a los derechos humanos, particularmente la libertad personal de personas críticas y con alto perfil público, como mencionaba mi colega Mariana. De esta forma, estas detenciones se han realizado selectivamente antes de julio de este año o de forma masiva en el contexto de la represión de la protesta social, como se ha observado tanto en los ciclos de protesta 2014-2017 en un grado mucho más masivo ahora en 2024. En 2014, por ejemplo, de un promedio diario de 23.7 detenciones, saltamos a 2024 a un promedio diario de 354 detenciones. Es decir, en sólo tres días, según cifras oficiales, se detuvo a 1.062 personas. A pesar que en 2021 varias disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que facilitaban las detenciones preventivas de las personas detenidas durante el ejercicio del derecho a la protesta fueron modificadas, durante las protestas que siguieron al proceso electoral del 28 de julio, el Ministerio Público informó en rueda de prensa que, cito, advertimos que los actos de violencia y llamados a desconocer los resultados pueden marcarse en los delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad. Al día siguiente, el Ministerio Público informó, cito, estamos precalificando a varios de estos detenidos los delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo. Y a todos, obviamente, se les está dictando privativa de libertad. Quiero dar una cifra que puede crecer en el transcurso del día, hasta el momento hay 749 de estos, tenemos una cita, delincuentes detenidos. El mismo criterio fue ratificado en una rueda de prensa posterior y luego por el Poder Ejecutivo, cuando se repirió a más de 2.000 detenidos, como mencionaba mi colega Marco Ponce. En estos casos, o en todos estos casos, se encontraron los siguientes patrones. Desapariciones forzadas de corta duración. En un patrón general de detención se negó información sobre el paradero de muchos detenidos y luego sus familiares se les pudieron determinar que estaban en centros de detención policiales y tener alguna comunicación. Visitas cortas o llamadas telefónicas, a pesar de la prohibición de incomunicación existente en la Constitución venezolana. No obstante, estos periodos variables entre 8 y 72 horas, no hubo información del paradero de las víctimas. Entonces, ausencia debido al proceso, la información sobre los procesamientos del contexto postelectoral refleja específicamente la incomunicación general de los detenidos, la imputación y acusación generalizada por los delitos indicados en la rueda de prensa por el Ministerio Público, instigación pública que se castiga de 3 a 6 años de prisión, obstrucción de vías públicas con un castigo de 6 a 10 años, instigación al odio que está previsto en la Ley Especial Constitucional, corrijo contra el odio que se castiga con 10 a 20 años, resistencia a la autoridad y terrorismo que se castiga con prisión de 25 a 30 años. Se han reportado denuncias de torturas, incluidas agresiones sexuales durante las detenciones, así como malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo la detención de menores de edad junto con adultos. Imposición de defensa pública negativa de permitir abogados de confianza o abogados privados para asistir a las víctimas en las audiencias preliminares y los inicios de las audiencias de juicio. Ausencia de expediente, audiencias telemáticas realizadas sin las debidas garantías frente a los tribunales de la jurisdicción antiterrorismo, la cual es contraria a estándares de derechos humanos, tanto por la forma en que han sido creadas como por la ausencia de garantías en el nombramiento e independencia de sus jueces. Actos de corrupción en el proceso, donde se le solicita altas sumas de dinero a las personas para permitirles comunicarse con sus familiares, negativa de admitir amparos o avias corpus, y procesos de intimidación contra jueces, fiscales y defensores públicos si se negaban a realizar esto. En este contexto es importante llamar la atención que el Poder Ciudadano, que fue reelecto la semana pasada, incluyendo al entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, no da cuenta de que este tipo de políticas vayan a cambiar, sino que parece enviar un espaldarazo político a este tipo de actuaciones. En este sentido, es importante llamar la atención de cómo la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público se siguen afectando. En declaraciones el día martes, el Poder Ejecutivo hizo un llamado a que se revisaran estos casos. No obstante, aun cuando esto puede ser entendido como positivo, mientras estas personas no sean puestas en libertad, se seguirán en presencia de violaciones al debido proceso y a la libertad personal. A continuación, mi colega Ligia Bolívar. Gracias, buen día. Gracias, estimados comisionados, secretaria, relator, vaca, personas que nos acompañan en la sala y sobre todo un saludo muy afectuoso a las víctimas que nos escuchan a remoto, que son la razón de ser esta audiencia. Todo lo descrito por mis colegas se produce en un contexto que no surgió de la nada y que constituye una violación continuada, masiva y generalizada del derecho a la participación política en sus diferentes dimensiones. Esto comienza a gestarse un año antes de la elección de julio, cuando en junio de 2023 se produce el desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral con la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo presidente es precisamente quien inhabilitó a muchos de los candidatos que no pudieron participar. Por lo tanto, tenemos ahí una acción ya deliberada de inicio que constituye esa primera afrenta al derecho a la participación política. Luego tenemos que esa persona y ese ente confirman las inhabilitaciones en coordinación también con el Tribunal Supremo de Justicia. Se produce todo un problema también de obstaculización del registro, perdón, de la inscripción de los candidatos, la creación de nuevos centros de votación con una sola mesa en espacios controlados por el partido de gobierno, como instalaciones militares, centros de salud pública en manos de ellos, y por lo tanto con muchas posibilidades o muy pocas posibilidades, hemos dicho, de que las personas acudieran a un voto libre de coacción en estos lugares. Un ventajismo, por supuesto, enorme en el uso de los recursos públicos, como siempre, pero también acompañado por obstáculos a la campaña opositora, con persecución, sanción, cierre de comercios y de hoteles por donde pasaba la campaña, multas a quienes facilitaron la infraestructura, un restaurante, un hotel, lo que sea, a quienes participaron en la campaña. Y, por supuesto, todo esto viene agravado por una obstaculización importantísima del derecho al voto. Tenemos 5.5 millones de electores que no pudieron registrarse o actualizar sus registros en el país, así como nuevos votantes que no pudieron, sobre todo jóvenes, la mayoría, por supuesto, que no pudieron registrarse en Venezuela. Entonces, esto, incluso Alerta Venezuela lo ha caracterizado como un fraude masivo preelectoral, porque eso es lo que es. O sea, que haya 5 millones y medio de personas que constituyen más del 20% de la población electoral venezolana que no haya podido participar por obstáculos deliberados es un fraude masivo anticipado. Tenemos, por supuesto, entonces, por otra parte, que todas estas acciones que se dieron y que fueron, repito, sistemáticas y generalizadas en contra del derecho al voto, aún así no se pudo voltear el resultado de manera creíble. Y eso es lo que lleva, entonces, a optar por parte del gobierno por un fraude abierto mediante una afirmación sin sustento sobre los resultados de la elección que nunca fueron publicados y que no han sido verificables. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Esto tiene un impacto en la persecución política que ya mis colegas han señalado dentro del país, pero también fuera de Venezuela. Estamos en este momento con un aumento de personas que salen por la emergencia humanitaria, que era, digamos, el perfil al que ya estábamos conociendo desde hace muchos años. Pero, y también esto ha llevado, por lo menos en el caso de Panamá, a una duplicación del registro de salidas de personas venezolanas por la selva de Darien en agosto con respecto a las personas que han salido en julio. Pero además de esto, tenemos un fenómeno nuevo que es el aumento significativo de perfiles de personas con necesidad de protección internacional por persecución política, testigos, dirigentes políticos, comunitarios, defensores, periodistas, todo lo que hizo referencia a mi colega Mariana, para lo cual, asombrosamente, tenemos que decir que los gobiernos no están preparados, porque no existe una respuesta para entender que la migración venezolana no es una migración económica. Ese es un poquito el panorama en lo que tiene que ver con el derecho a la participación política. Muchas gracias. Buenos días, comisionados, comisionadas, relator y público presente. Me permito hacer referencia al petitorio. Mi nombre es Laura Dib, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Ilustra Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queda claro que la situación de derechos humanos en Venezuela es por lejos una de las peores de la región. Sin embargo, tal como hemos expuesto, la represión que enfrenta la población venezolana, en especial los diversos grupos mencionados en nuestra intervención, muy probablemente recrudesca a partir del mes de enero, ante la inminente e ilegítima toma de posesión del gobierno de Nicolás Maduro. Este recrudecimiento impactará más allá de las fronteras de Venezuela, alcanzando, como lo hemos visto en años anteriores, a toda nuestra región. Producto de la impunidad y el colapso del Estado de Derecho, se han profundizado y continuarán profundizándose las causas de la migración proveniente de Venezuela, con perfiles de persecución política. El continente sentirá nuevamente las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja y la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Por eso, hoy más que nunca, el trabajo sostenido y comprometido de la Comisión Interamericana es imprescindible. Y nos permitimos solicitarle, en primer lugar, mantener el sacro y activo y fortalecer el Mesebe, promoviendo una articulación más estrecha con las relatorias especiales para profundizar el trabajo de documentación. Esto podría incluir, como prioridad estratégica, la elaboración de un informe de país que visibilice de manera integral la situación de derechos humanos, identifique patrones de conductas y violaciones de derechos humanos, y que podría servir a otros mecanismos, como también a la construcción de la memoria y la justicia. En segundo lugar, solicitamos que la Comisión continúe reportando de manera regular a los órganos políticos de la OEA sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, garantizando la presentación de documentación detallada ante el Consejo Permanente. Este ejercicio fortalecería el monitoreo y permitiría mantener el tema como prioridad en la agenda regional y contribuiría a la adopción de medidas concretas por parte de la OEA. Aprovechamos, además, este momento para reconocer la presencia en el público del embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. En tercer lugar, quisiéramos solicitar que la Comisión continúe fortaleciendo su trabajo de coordinación con los mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos, incluyendo la misión de determinación de los hechos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros procedimientos especiales. Asimismo, tomando en cuenta el contexto de impunidad sostenida que ha sido documentado por la Comisión, instamos a que se continúe la colaboración con la Corte Penal Internacional a fin de maximizar el intercambio de información y contribuir a la investigación por crímenes de lesa humanidad. En quinto lugar, solicitamos promover una respuesta regional, coordinada y con perspectiva de derechos humanos para atender a las personas que huyen de Venezuela con necesidad de protección internacional. Esto debe hacerse con un enfoque diferencial que reconozca la gravedad de la situación de quienes huyen de la persecución política y reconozcan a estas personas como refugiadas. Además, vemos necesario monitorear las políticas adoptadas por los estados receptores de esa población y hacer seguimiento a las propias recomendaciones que la Comisión ha emitido en sus informes previos sobre esta temática. Sexto, solicitamos a la Comisión continuar fortaleciendo su labor de adopción de medidas cautelares a favor de personas defensoras y otras en situación de riesgo, haciendo uso pleno de sus facultades reglamentarias y en atención a la crisis y urgencia del contexto actual, para lo cual la Comisión podría primero, valorar el contexto de represión en el que se están presentando las situaciones de riesgo para el otorgamiento de las medidas cautelares. Segundo, utilizar la excepción de la solicitud de información al Estado frente a la reiterada y sostenida posición del Estado venezolano de no presentar información. Tercero, tener en cuenta el principio de gravedad y urgencia prima facie a la hora de requerir y reiterar información individualizada a las personas solicitantes. Y por último, considerar, como ya lo ha hecho esta ilustre Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenar la protección de otros derechos que se encuentran en grave riesgo, entre ellos el derecho a la libertad, el derecho a la salud, y los derechos de niños y niñas. Muchas gracias. Con eso concluimos nuestra intervención. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Doy, a la sociedad civil por traernos estas informaciones tan importantes. Y ahora, para comenzar la ronda de la comisión, quisiera dar la palabra a la arregladora para Venezuela, la comisionada Gloria de Mis. Good morning and thank you for your presentations. I want to share the following with this gathering with those present here, but also those who are virtually participating. For over two decades, the Inter-American Commission has closely monitored Venezuela because of the patterns of attacks on democracy, political persecution, abuse, and repression. Venezuela has been included in Chapter 4B of our annual report over 15 consecutive years. Since the beginning of this year, the Commission has closely monitored the development of the electoral contest, and in particular, the situation of political rights. Before July of 28th of this year, it published several pronouncements highlighting numerous obstacles to the development of a free, fair, and competitive election. I won't go into those pronouncements. You've stated some of them in your presentation already. In order to highlight the serious human rights situation in the electoral context, the Commission led a session of the OES Permanent Council. That was on August 28th. We discussed the human rights situation in Venezuela. The Commission, in the context of the monitoring of Masive, but also the coordination of Sacroi, made a working visit to Geneva, Switzerland, from August 17th to the 20th, where it participated in the Permanent Dialogue of the United Nations Human Rights Council. It held a joint webinar with the United Nations International Independent Fact-Finding Mission on October 3rd. The topic was human rights defenders in Venezuela. The Commission has also held numerous meetings with states, international organizations, civil society organizations, and has given interviews to various media outlets, including BBC and Agencia EVE. A few days ago, in the context of this period of sessions, the Commission, the plenary of the Commission, together with the Special Rapporteur on Freedom of Expression, held a press conference on the post-electoral situation in Venezuela, where we called on the international community. First of all, we called on the Venezuelan state to stop the repression and restore democracy and rule of law. And secondly, we called on the international community to take action in a multilateral diplomatic context. The Commission is very aware that this is not a Venezuelan issue. It is an issue that concerns us all in this hemisphere. Every vote counts, and so does every victim. And what the Commission is committed to in its full plenary is to keep calling on the international community, keep calling on the Venezuelan state, and amplify the voice of every victim and call to the publish of every vote for the tally to be clear and transparent, the process, the electoral process to be transparent. Having said that, we've taken good notice of the recommendation, of the information shared, and the recommendations done by you. And we'll take them to heart. You have our commitment when it comes to the Commission, the different rapporteurships, the monitoring. I will ask the Deputy Assistant Secretary to speak on precautionary measures, which you've also addressed. I just want to have it very clear that every voice counts, every vote counts, and every victim counts. I have some questions. In this post-electoral process, I think what we have seen is also the tension, the tension of minors, of people with disabilities. And I would like if you could go into more detail with respect to that. What is the situation? What numbers do you have? What are the conditions? What are the trial, are the trial conditions? So if you can delve into more detail, I also want to know if you have additional information on women that are detained. And I will keep it to that for now. Thank you. Muchas gracias, Comisionada Denise. Ahora quisiera dar la palabra a la Comisionada Pochac. Muchas gracias. Buenos días. Saludos especialmente a las organizaciones aquí presentes. Y les expreso mi solidaridad, la solidaridad de la Comisión Interamericana por el invaluable trabajo que están realizando, el coraje en seguir realizando este trabajo, en levantar la voz, aún en este contexto institucional, político tan delicado. Muchos y muchas de ustedes sabemos que vienen directamente de Venezuela. Algunos están exiliados, algunos viven en otros países, pero algunos y algunas de ustedes están haciendo el trabajo ahí directamente y vienen y ponen la cara y hablan. Por eso es absolutamente admirable y la Comisión Interamericana tiene el deber de recordar que por el artículo 63 del reglamento, los estados deben otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ellas suministren a la Comisión informaciones, testimonios o prueba de cualquier carácter. Los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalia contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión. También quiero reconocer la presencia del embajador de Chile ante la OEA, como han mencionado, Sebastián Kraljevic. La solidaridad internacional y el compromiso con la democracia y los derechos humanos como principios básicos de la región no solamente se declaman, sino que también se ejercen. Y la presencia del representante de uno de los países aquí presentes es una muestra de ese compromiso y de esa solidaridad. La Comisión Interamericana viene monitoreando la situación de Venezuela hace muchos años, utilizando todas las herramientas disponibles, llevando adelante distinto tipo de herramientas, la elaboración de informes de seguimiento con metodologías coherentes hace 65 años. Por eso, estas audiencias, aún sin la presencia del Estado, siguen teniendo sentido, porque la información que la Comisión recibe y que la Comisión documenta es incuestionable. La voz de la Comisión sigue siendo la voz legítima para documentar las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, como ocurren en muchos de nuestros países. Y por eso yo les agradezco que sigan confiando en la Comisión interamericana, porque el objetivo de la Comisión es promover, proteger los derechos humanos, pero sobre todo abrazar a las víctimas y a las organizaciones que en muchos casos se juegan la vida por denunciar violaciones de derechos humanos. Y por eso, a los gobiernos autoritarios les sigue doliendo tanto que la Comisión interamericana levante la voz o escuche a quienes levanten la voz frente a situaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Hicieron una serie de pedidos a la Comisión que, por supuesto, tomamos nota. Y por supuesto, muchos de esos pedidos guardan relación con lo que la Comisión interamericana sigue haciendo. En adición a lo que expresó la comisionada Denise, yo quisiera hablar desde la Relatoría de Movilidad. Pidieron ustedes que la Comisión interamericana promueva una respuesta regional para atender a las personas que huyen de Venezuela con un enfoque diferencial y que reconozcan a estas personas como refugiados, sí, es prioridad de la Relatoría de Movilidad. Este es el enfoque que estamos teniendo. No es casual que en este periodo de audiencias hemos tenido ya varias audiencias vinculadas con la situación de las personas en movilidad y en cada una de ellas apareció la situación de las personas venezolanas. Es un enfoque, el enfoque regional es con el que la Comisión interamericana trabaja, con el que la Relatoría trabaja. Así que, y la prioridad de las personas venezolanas es el eje definitivamente por la masividad y por lo que se viene, es el eje de la Relatoría de Movilidad. Hablaban de las medidas cautelares. Por supuesto, la Secretaría de Junta me puede completar. Pero solamente decirles que la Comisión en Pleno trabaja 24-7 cuando aparecen las solicitudes de medidas cautelares. sobre todo cuando se tratan de personas que están desaparecidas o momentáneamente desaparecidas, muchas de ellas detenidas privadas de libertad en Venezuela. Y las medidas se dictan rapidísimo y por unanimidad de la Comisión. Y que la falta de información por parte del Estado no funciona como un obstáculo. Se le otorga al Estado un plazo breve, muy breve, y la Comisión interamericana dicta rápidamente las medidas cautelares, de manera que yo no creo que esto funcione como obstáculo ni como demora, sino que legitima el mecanismo de medidas cautelares, mantener el mismo procedimiento. Y por supuesto, si ustedes leen las resoluciones de medidas cautelares, todas ellas tienen en cuenta el contexto generalizado de Venezuela. Hay números, ¿no? Se presentaron 30 solicitudes de medidas cautelares en el contexto postelectoral, solo para hablar de, digamos, desde agosto esta parte, y de esas se otorgaron 18. Hay solo 5 que se rechazaron por no cumplir con los requisitos, y el resto se siguen evaluando, de manera que hay una mirada puesta con prioridad sobre Venezuela, y hay muchas otras que están vigentes y que se siguen monitoreando. Entonces, gracias por las sugerencias, gracias por los petitorios, los vamos a tener en cuenta, vamos a seguir robusteciendo esta línea de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera dar la palabra al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Huaca. Muchas gracias, presidente. Y creo que me sumo también al reconocimiento del esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que comparecen a esta audiencia. Y creo que también por la delicadeza de los reportes, vale la pena resaltar las disposiciones reglamentarias que animan a que no haya retaliaciones contra ninguna de las personas que han depuesto información a la comisión durante esta audiencia. En lo que corresponde al monitoreo de la Relatoría de Libertad de Expresión, es totalmente coincidente la información que nos plantean acá, con la que hemos venido monitoreando. Y en la práctica estamos hablando de un ejercicio del poder que traslada a crimen las diferencias políticas. Y esto no es nuevo, esto viene de atrás, pero ciertamente se ha acentuado en el periodo postelectoral. Y también estamos hablando de un entorno en el cual las personas que manifiestan públicamente malestar frente a estos hechos de interés público reciben una respuesta represiva y aleccionante. Lo segundo tiene que ver con el deber que me asiste de relevar información relacionada con periodistas víctimas de esta represión. De acuerdo a los reportes que hemos podido recabar, estamos hablando alrededor de al menos 12 periodistas que han estado en prisión, 11 en prisión efectiva y particularmente el caso de Paul León, Ana Guaita y Daisy Peña, que son casos que están en un procesamiento intenso judicial y que también pueden marcar la pauta de lo que sigue. Nos ha sido informado que el acceso a abogados de confianza ha sido denegado de las visitas a familia y además no hay publicidad ni información sobre los procesos a los cuales están siendo sometidos y sometidas. Estamos haciendo un seguimiento intenso y animamos a que se pueda seguir proveyendo información que sabemos es muy difícil de recabar, pero que es de gran utilidad para la relatoría. Quisiera también resaltar en el marco de esta audiencia pública que en comunicados de prensa ya publicados por la Comisión se ha calificado como de alto interés público la información de las actas electorales que han sido divulgadas y esto implica en el sentir de la Comisión una protección reforzada dada la relevancia que reviste esta información en el contexto actual venezolano y esto implica que toda represión dirigida y todo aleccionamiento al uso genera gran preocupación en nuestra oficina. A esto se suma reportes sobre cierres de medios que no solo implican los entornos analógicos sino digitales y en paralelo va una propaganda aleccionante que hemos venido documentando. Estamos hablando de un sistema de propaganda fuerte que convive con una información local cada vez más débil por cuenta de las zonas de silencio documentadas por organizaciones de la sociedad civil, con medios que si bien siguen operando marcan y les corresponde cierto nivel de prudencia de autocensura como lo han venido retratando en esta audiencia, acompañado también de un nexo de periodistas venezolanos y venezolanas que por cuestiones de seguridad han salido del país y se suman digamos a los fenómenos de movilidad humana. Pero también quisiera resaltar la valentía de lo que está ocurriendo. Hay periodismo desde y sobre Venezuela y esto es algo que no solo es riesgoso sino que es de enorme valor, no solo para una comprensión de lo que está ocurriendo sino para informar a distintos actores interesados entre ellos, a la propia comisión quisiera resaltar el valor del periodismo como algo indispensable en este momento de la región y de Venezuela en particular. La aspiración democrática que está delineada en distintos instrumentos de la OEA nunca tiene temor a ser observado desde afuera y por eso resulta altamente autoritaria la expulsión de periodistas y corresponsalías internacionales que se encontraban acreditadas o desplegadas y que vienen de distintos países democráticos. Creo que eso es algo que tiene que entrar en consideración. Esto limita las posibilidades de compresión externa de lo que está ocurriendo allí. Finalmente, relevar que también registramos censura en entornos digitales y procesos de vigilancia digital sobre los cuales seguiremos haciendo monitoreo. Yo tengo básicamente dos preguntas de seguimiento. La primera tiene que ver con esta actividad regulatoria que se intensificó también. Si tienen novedades o actualizaciones con respecto a las leyes o las llamadas leyes de fiscalización o de anti-ONGs y también la llamada ley contra el fascismo que ha tenido, digamos, un lugar dentro de la conversación pública. Y también creo que es importante esta audiencia para preguntarles por escenarios. Ustedes en el petitorio plantean mantener parte del despliegue de la Comisión, de la Sacro y del Mesebe, la articulación con las relatorias especiales. Pero me pregunto si esto tiene una suerte o hay una aspiración a periodicidad del despliegue de los mecanismos que están en curso. Un poco situar esto en márgenes temporales que puedan ser ojalá más garantistas de los derechos humanos. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Ahora doy la palabra a la Secretaría Ejecutiva, junto a María Claudia Pulida. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera primero unirme desde la Secretaría Ejecutiva a las palabras de admiración, de respeto y de solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil que están presentes aquí en la sala. Y indicar que en ese monitoreo histórico del que hablaba la comisionada Andrea Pochac, una de las modalidades principales del trabajo de la comisión desde hace 65 años ha sido una escucha muy atenta, muy efectiva a las organizaciones de la sociedad civil, a las víctimas, a los familiares. En el caso concreto de Venezuela se está haciendo un trabajo de documentación de los diferentes patrones de represión. Hasta el momento hemos registrado 375 testimonios, pero queremos profundizar siguiendo las metodologías que hemos acuñado en otras situaciones de monitoreo de situación de derechos de país. Y es un llamado a esa posibilidad de acceder. Sabemos que por la dificultad que se tiene para que la comisión entre a Venezuela, a pesar de las reiteradas solicitudes de visita in loco, consideramos que existen diferentes vías y acudimos a ese trabajo articulado que ustedes están haciendo al interior del país para poder acceder a canales de comunicación directas con testigos, con víctimas, con personas que han sido objeto de persecución. Indicar también que siendo la fuente de información, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, consideramos que esta audiencia es una oportunidad única para que ustedes puedan explicarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo hacen el trabajo en medio de la situación de represión contra las voces disidentes y contra el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Cómo se están registrando los casos de personas que han sido detenidas de manera arbitraria, cómo se están verificando las situaciones de las condiciones de detención. Las situaciones de… tuvimos registro de más de 100 niños, niños y adolescentes detenidos en el contexto electoral, cuáles han sido los números que han resultado en libertad, pero cuáles permanecen y en qué condiciones permanecen privadas de la libertad. Tenemos también la práctica de la anulación de pasaportes. ¿Qué implica esa práctica para las personas defensoras de derechos humanos? ¿Cuáles son los… el número de pasaportes que han sido anulados? ¿Y qué posibilidades en este contexto existen de que ustedes puedan, o las personas defensoras puedan acceder nuevamente a la documentación que les permita salir y entrar libremente del país? También quisiéramos verificar cuál es la situación de las personas juradas electorales, aquellos que estuvieron en cada una de las mesas de votación y que llevaron y que obtuvieron las actas electorales y que pudieron sistematizar y poner a la comunidad internacional. ¿Y qué pasó con ese servidor y con esa fuente de información tan importante, marcada como de seguridad por parte del relator para libertad de expresión? También quisiéramos tener la oportunidad de saber en un contexto como el venezolano cuál es la situación de posibilidad de una tutela judicial efectiva, cuáles son esos recursos reales que se pueden intentar para denunciar o para buscar una protección a través de los poderes del Poder Judicial o de los mecanismos que hasta ahora la Comisión ha identificado que están actuando de manera útil para el control político y para los fines de mantenerse en el poder. Y finalmente, quisiera preguntar, ¿qué espera la sociedad civil venezolana de la comunidad internacional? Y desde una perspectiva de prevención, preguntar, ¿qué se espera el 10 de enero y cuál sería la acción que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debiera tener frente a las situaciones que ustedes consideran que se pueden dar? Muchísimas gracias, presidente. Esto sería de parte de la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. Yo creo que para responder las preguntas de María Claudia les puedo dar las próximas dos o tres semanas porque son preguntas muy interesantes y muy complejas. Así que mi intervención será breve, les daré otros 27 minutos, pero desde ahora quisiera decirles que como 27 minutos no alcanzan para resolver todos esos asuntos, sería muy importante que nos enviaran información por escrito después de la audiencia. Mi intervención simplemente tiene que ver con lo siguiente y es, yo creo que el objetivo de esta audiencia, del monitoreo que tiene la Comisión, desde una óptica positiva, es que sirva de base y también como evidencia para un proceso de transición que tarde que temprano se tendrá que dar en Venezuela, en el que las víctimas puedan ver satisfechos sus derechos a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Y en ese sentido, yo quisiera pedirles a ustedes que expandieran un poco en esta segunda ronda acerca de quiénes son los perpetradores. Es decir, hemos visto una cantidad de violaciones de derechos humanos, pero yo quisiera saber si ustedes podrían entrar en mayor detalle acerca de quiénes son en especial los perpetradores de ese tipo de violaciones de las que ustedes han dado cuenta. Entonces, sin más por el legómenos, les quisiera dar 27 minutos para su intervención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la comisionada, al relator y a la Secretaría de Junta por sus preguntas. Yo me voy a referir a lo que tiene que ver con las detenciones. Las cifras oficiales o lo que han dicho las autoridades refieren cerca de 2.000, 2.400 personas. Más organizaciones han documentado cerca de 2.000 personas detenidas. Aquí creo que vale la pena referirnos al proceso de las detenciones. Estas personas fueron detenidas, la gran mayoría fueron dejadas en centros de retención policial en un primer momento y luego trasladadas al sistema penitenciario ordinario venezolano, que la comisión bien sabe se encuentra en una condición lamentable, donde no hay acceso a condiciones mínimas de acuerdo a lo que están previstos en los diversos estándares internacionales, incluidas las reglas Mandela como el estándar más reciente. En este sentido, en muchos casos estas personas han sido llevadas a centros penitenciarios que están fuera de las regiones donde viven. Entonces, esto implica una brecha aún mayor para que sus familiares, que en el contexto venezolano son quienes terminan sustituyendo las faltas del Estado en términos de alimentación, elementos para higiene personal, para higiene del área donde se encuentran retenidas, pues afecta o contribuye a la afectación frente a unas condiciones omisivas de parte del Estado. Trasladen esto a los perfiles específicos sobre los que preguntó la comisionada de MES, desde el punto de vista de mujeres, personas con discapacidad y adolescentes en situación de detención. Específicamente, hay alrededor de 142 adolescentes detenidos. Uno de los datos es que estos adolescentes están detenidos con personas adultas. No hay separación, como ordenan los estándares internacionales. Voceros oficiales reconoceron esta misma semana que al menos 10% de las detenciones incluyeron a niños en términos de lo que prevé la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es toda persona menor de 18 años. Respecto a personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas han documentado que al menos 9 personas han sido detenidas, entre estas personas con discapacidad auditiva y personas con trastorno del espectro autista. Aquí llamamos la atención que las autoridades policiales, los funcionarios de los centros penitenciarios, no cuentan con la capacitación adecuada para atender y tratar a estas personas o con las condiciones específicas de acuerdo a las discapacidades que presentan, sin perjuicio que sean detenciones que calificamos desde inicio como arbitrarias. En el caso de mujeres, hay al menos 70 mujeres en situación de privación arbitraria de libertad o detenidas en el contexto de las protestas, las cuales hay frente a ellas amenazas y efectivamente han sido víctimas de situaciones de torturas, tratos crueles y no menos degradantes, incluidas algunas de naturaleza sexual. Esto, además, añadan ustedes que en el contexto de hacinamiento, en el contexto de falta de condiciones higiénicas adecuadas, pues desde un punto de vista de la afectación diferenciada de las mujeres, supone una situación aún más compleja. Finalmente, para referirme a lo que tiene que ver con la pregunta de la Secretaría Adjunta en cuanto a recursos judiciales, en general la Comisión y la Corte han determinado que en Venezuela no hay posibilidad de recursos judiciales efectivos. Esto ha sido una línea constante. Esto, evidentemente, no ha cambiado. Como mencioné durante la exposición, los intentos de acciones de avias corpus en los casos de desapariciones forzadas de corta duración no han sido recibidos por los tribunales ni para proteger frente a las situaciones de detención incomunicada. Incluso, como ha documentado la Comisión Internacional de Juristas anteriormente, y en este caso específico, se presentan además ataques o amenazas contra los abogados y abogadas que ejercen en estos casos. En particular, un abogado de la organización Foro Penal fue detenido arbitrariamente y procesado cuando estaba realizando labores de monitoreo de atención a personas detenidas en el contexto de protestas. Y más recientemente, una abogada que propuso una acción judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que se cumpliera la decisión que ordenó la publicación de los resultados electorales fue inhabilitada para el ejercicio de la profesión. Se ordenó al Colegio de Abogados que se abriera un procedimiento disciplinario y además se le impuso una multa durante el trámite de este procedimiento. Con lo cual, existen además una serie de amenazas para... Es decir, no solo no existen recursos judiciales que sean efectivos, sino que además existen amenazas para los abogados que tratan de ejercer estos recursos desde el punto de vista del libre ejercicio de la profesión. Y finalmente, me referiría al tema de las libertades. Sí, efectivamente se han realizado algunas liberaciones que no libertades por cuanto menos del 10% de las personas que han sido beneficiadas con medidas sustitutivas de la privación de libertad. Y queremos ratificar que se trata de liberaciones que no libertades porque estas personas se encuentran sometidas a otro tipo de restricciones. Presentaciones cada 8 días, restricción para la salida del país, además de prohibición de hablar acerca del caso, hablar de la situación relacionada con el proceso judicial. Eso contra amenaza de ser nuevamente privadas de libertad. En este contexto, estas, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal fue reformado para facilitar el otorgamiento de estas medidas sustitutivas, estas se siguen dictando de forma restrictiva, como ha sido la práctica cerca de los últimos 20 años en el Estado venezolano. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar, por supuesto, agradeciendo todas las observaciones y preguntas que nos han hecho. Comisionada Gloria, quizás la premura del tiempo y la cantidad de información que queríamos transmitir no nos permitió el nivel de educación necesario para agradecer y reconocer todo el trabajo que ha estado haciendo hasta ahora la Comisión Interamericana y que usted reseñó. Consideramos que ha sido unos meses de trabajo intenso, valioso, donde hemos sentido el acompañamiento de la Comisión y es algo que queremos agradecer tanto a la comisionada como a la Relatoría de Libertad de Expresión, porque también sabemos que es un trabajo conjunto. En más de una ocasión ha habido un trabajo coordinado y creo que es digno también de ser reconocido, así como en otros momentos pegamos gritos y regañamos. Creo que en esta oportunidad tenemos suficientes razones para reconocer que ha sido un trabajo muy valioso que ha hecho que las víctimas también se sientan acompañadas por la Comisión. En cuanto a la pregunta de la comisionada Pochac sobre la movilidad, creo que aquí lo que nos preocupa principalmente no es tanto lo que ha hecho la Comisión como porque en efecto sabemos que se han hecho cosas, como decía anteriormente, que son importantes, pero también la importancia que tiene compartir la información de la Comisión con los órganos políticos, con las misiones ante la OEA, de manera que esa información se traslade a los estados por lo que decía antes, pareciera no haber una reacción proporcional y adecuada por parte de los estados. Yo los sigo llamando estados receptores, no estados de acogida, porque esa es la situación en la que se encuentra la población venezolana. Llegan porque no les pueden cerrar más las puertas, más de los que ya se las están cerrando, pero estados de acogida no están siendo porque no acaban de entender la gravedad de las dimensiones de lo que significa vivir o salir de Venezuela. Entonces creo que cualquier cosa que pueda hacer la Comisión para que todo eso que han hecho se transmita, pues sería extremadamente valioso. El tema de los pasaportes anulados, pues siguen anulándose. Todos los días conocemos nuevos casos de pasaportes anulados. Quizás en un espacio un poco más privado podemos comentar algunos otros detalles sobre las medidas que algunas personas están tomando al respecto, pero lo cierto es que se sigue dando la práctica de introducir el número de un pasaporte y enterarse de que está anulado. Personas que están ya viviendo fuera del país o personas que todavía están viviendo en Venezuela, se dan los dos casos. Y ha sido muy difícil, creo, no sé si Mariana tiene otra información más reciente, pero lo que reconozco es que ha sido muy difícil identificar a un patrón, porque ha sido muy aleatorio. Ha sido gente que uno no entiende por qué le anularon el pasaporte. Entonces, en este caso ha sido bastante complicado tener un patrón claro. Con respecto a qué ha pasado con los testigos y las actas, pues siguen siendo víctimas de persecución. Muchos han tenido que abandonar el país. Muchos siguen escondidos en Venezuela sin poder movilizarse porque tienen órdenes de detención. Esta es una situación que permanece. Estamos tres meses con esto. Y la persecución de testigos, que recordamos también que han sido reconocidos por el sistema internacional como defensores de derechos humanos, los que participan, pues hay un área especial de defensores allí que requiere una atención muy especial. Muy rápidamente, escenarios a futuro. Sin perjuicio de lo que puedan completar mis colegas, nos preocupa desde Alerta de Venezuela el poco esfuerzo que se está haciendo desde la comunidad internacional, desde los organismos multilaterales, con respecto a acciones de prevención y contención en estos meses antes del 10 de enero. Nos preocupa tremendamente que lo que se está pensando a estas alturas es cuál va a ser el mecanismo de control de daños después del 10 de enero. Y no necesitamos más muertos, no necesitamos más presos, no necesitamos más víctimas, no necesitamos más recugiados. Entonces, es una cuestión de sacudir a la comunidad internacional en los próximos dos meses. Y la comisión tiene una vocería importante allí para no alertarnos sobre lo que puede pasar el 10 de enero, sino impulsar acciones de contención con una acción más decidida desde los órganos de liderazgo de los órganos políticos del sistema. Hasta ahí lo dejo. Sí, bueno, igualmente agradecer a los integrantes de la comisión y especialmente a la comisionada Pochagui, al relator Baca, por ese llamado tan específico de que no se cometan represalias contra quienes cooperan con la comisión interamericana. Eso es fundamental en estos momentos. No solo quienes estamos aquí, sino otras personas que desde Venezuela siguen colaborando con la comisión y enviando información. Igualmente, agradecer la atención que estos meses ha tenido la comisión con las personas defensoras, incluso haciendo actividades específicas para visibilizar lo que está ocurriendo con quienes seguimos en el terreno trabajando. Y en particular a las preguntas del relator sobre los avances de las leyes y todo lo relacionado al seguimiento digital. Bueno, en comenzar diciendo que si bien la ley de fiscalización fue aprobada ya en segunda discusión el 15 de agosto, de acuerdo al proceso de formulación de leyes en Venezuela, en la Constitución, quedaría la publicación en Gaceta Oficial para que entre en vigencia de forma efectiva. Aún no estando publicada en Gaceta Oficial, ya hemos recibido reportes de algunos registros a nivel nacional que han impuesto limitaciones de facto y han comenzado a solicitar requisitos y siguen los impedimentos para los procesos normales de registro de organizaciones de acuerdo a las leyes ya existentes. Con el tema de la ley contra el fascismo, está aprobada en primera discusión, no se ha hecho un nuevo anuncio para ponerla en agenda para la segunda discusión. Sin embargo, el Estado venezolano, en el marco del llamado a la actuación de la furia bolivariana, está haciendo cada vez más uso del discurso, señalando a la sociedad civil y en particular a personas defensoras, de pertenecer a estos grupos fascistas que atentan contra la estabilidad de la nación y haciendo amenazas directas con la aplicación de este tipo de normativas para neutralizar y sancionar. En términos del seguimiento digital, igualmente alertamos que en agosto fue publicado un decreto donde se crea un Consejo Nacional de Ciberseguridad donde específicamente habla de la necesidad de impulsar la constitución de una red de vigilancia que esté activa durante 24 horas para registrar incidentes telemáticos. Esto no se hace de forma aislada. Recordemos que la operación Tuntún estuvo además caracterizada por este seguimiento digital. Lo vemos también en las alcabalas que hacen control a la ciudadanía en distintos lugares del país con identificación de la furia bolivariana en alerta y se vulnera también el derecho a la privacidad de las comunicaciones donde teléfonos, conversaciones y redes sociales pueden ser revisadas. Además, sumándosele este mecanismo que está adscrito a la Presidencia de la República donde ya distintos entes del Estado están haciendo la práctica de monitoreo digital de redes sociales para identificar posibles agentes desestabilizadores en ese mismo marco de la lógica del enemigo interno. Y, bueno, finalmente reiterar que esta situación no creemos que se sea en este momento. La sociedad civil venezolana y las organizaciones de derechos humanos siguen en el terreno, siguen documentando y allí se hace fundamental mantener ese acompañamiento cercano para que quienes todavía se encuentran en el terreno acompañando a las víctimas puedan seguir haciendo su trabajo que es brindar protección a estas personas en un clima de falta de institucionalidad y sobre todo de impunidad. Donde el Estado no da respuesta son las organizaciones de derechos humanos quienes continuamos en primera línea acompañando y haciendo todo lo posible para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación. Gracias. Con relación a la pregunta sobre los escenarios que hacía el relator Baca sabemos que el contexto venezolano es muy volátil digamos, a veces es muy difícil tratar de predecir sin embargo está muy claro que el gobierno venezolano plantea continuar después del 10 de enero en tanto vemos con mucha preocupación que se repitan los patrones de criminalización y de represión tenemos un desafío para poder enfrentar esa situación en este momento hasta el día de hoy no vemos otro escenario pareciera que vamos hacia allá lamentablemente quienes están en el poder pues continúan en esa lógica de garantizar su permanencia sobre la dignidad del pueblo venezolano. Buenas tardes mi nombre es Olga Guzmán de la Organización Mundial contra la Tortura muchísimas gracias por el reconocimiento que hacen pues por supuesto a las personas defensoras de derechos humanos un reconocimiento especial quienes están aquí que están en terreno y también quienes están siguiéndonos desde el Zoom que por temor a represalias o cuyo pasaporte fue anulado no pudieron estar en esta ocasión y no pudieron viajar. Solo para complementar un poco el tema de las condiciones de detención justamente bueno la misión de Internacional Independiente de Terminación de Hechos en el último informe que publicó en octubre documentó 158 detenciones de niñas y niños 130 niños y 28 niñas después de las protestas que bueno como ya se ha explicado aquí fueron acusados de graves delitos como terrorismo que es un fenómeno que como también la misión identificó pues no había ocurrido anteriormente y que se agravó justamente después o en este contexto de las protestas. algunas de las detenciones como ya se ha comentado aquí durante las manifestaciones tuvieron un carácter masivo e indiscriminado y bueno muchos familiares y testigos han preferido no brindar testimonios justamente por este temor a represalias. El Comité de Familiares de Víctimas del Caracaso COFABIC que es una organización hermana ¿no? de la OMCT ha recibido información en particular de 13 casos y en algunos casos bueno refirieron que están particularmente ante la pregunta de cuáles están siendo las condiciones de detención permanecieron y permanecen recluidos en prisiones comunes sin que se respete la separación por edad o género como también ya lo ha confirmado la misión de determinación de hechos y bueno esta falta de división en los centros de detención por supuesto pone a los niños y a las niñas en una situación de especial vulnerabilidad y en este sentido me gustaría particularmente también en esta semana que se está conmemorando el 40 aniversario de la convención contra la tortura de las Naciones Unidas pues un poco ampliar a partir de la definición que dice la convención y ahí podríamos nosotras como organización afirmar que las personas detenidas están en este contexto postelectoral están siendo víctimas de tortura entendiéndolo justamente como cualquier acto o el acto que se inflinja intencionadamente a una persona y que le genere dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales y esto es muy importante porque muchas veces se piensa que la tortura solamente produce y genera impactos y secuelas de carácter físico y es muy importante pensar siempre también en los sufrimientos graves de carácter mental con el fin de castigar que está haciendo este el caso y de intimidar o coaccionar entonces sí es importante ampliarlo y ahí amplió el concepto también al contexto de persecución de terror que ustedes mismos también han informado y que sería muy importante que quizás en esta solicitud que hacemos sobre el informe de país en donde pudiesen explorar e indagar un poco más sobre a qué se refieren con este terror ese terror de estado este contexto de intimidación realizados de manera intencional otra vez regresándonos a la definición de la convención como parte de una política del estado y que tiene como fin en este caso pues erradicar de manera violenta a la oposición genera en la sociedad venezolana sufrimientos psicológicos graves que impactan su vida cotidiana como justamente está impactando a las personas defensoras de derechos humanos y en el ejercicio de sus derechos en este sentido la OMST considera que el gobierno venezolano se encuentra sometiendo a su población a un entorno torturante desde una experiencia colectiva e individual para condicionar las conductas de la población a través del terror y del miedo a ser sometido a violaciones a derechos humanos como muchos otros inhibiendo así la participación política y la libertad de expresión de las y los venezolanos en el tema de anulación de pasaportes bueno y en particular también los impactos de la ley de fiscalización decirles que ya están habiendo a pesar de que ya se mencionó que no se ha publicado en la gaceta está teniendo impactos en las organizaciones quienes particularmente están en este momento en un proceso de actualización de actas constitutivas que tienen que ya someterse a disposiciones de esta ley y que bueno no sabremos si posteriormente tendrá a través de pues medidas arbitrarias tendrán obstáculos para justamente poder seguir ejerciendo su labor de defensa de derechos humanos gracias bueno muchísimas gracias por las preguntas también por por levantar lo de represalias creo que aquí también como decía Olga y dijeron los colegas antes es muy importante para nosotras que la comisión visibilice los riesgos que implica estar acá y también quienes están lejos en cuanto a las medidas cautelares sin duda celebramos este notable incremento en el otorgamiento que se ha dado sobre todo en el periodo post electoral y comparado a años previos creo que aquí si bien está siendo bastante rápida la respuesta hay oportunidades para seguir mejorando eso la reiteración de solicitudes de información no parece estar acorde a la situación del país especialmente de quienes están detenidos o desaparecidos y que es de acceso imposible cuando están incomunicados cuando no tienen acceso a un abogado reiterar las solicitudes de información sobre qué delito están siendo procesados en algunos casos es imposible ni ellos mismos lo saben en cuanto a la protección de otros derechos la comisión ya lo ha hecho la corte interamericana lo ha hecho recientemente en situaciones de presos políticos en Nicaragua ha ordenado la liberación de esas personas en el caso de Venezuela con la masividad que se ha dado esta detención y la desaparición inicial al menos de muchas personas la comisión podría avanzar en ese sentido lo ha hecho también en años recientes en situaciones especiales como la de Milagro Salas por ejemplo entonces consideramos que la comisión tiene los elementos suficientes también para aún mejorar en cómo se están dando estas medidas cautelares además por otro lado las medidas cautelares juegan un rol importantísimo en la documentación en lo que puede servir a futuro también para la transición para la memoria para ayudar a documentar y retroalimentar otros mecanismos que se están dando en OANUD en la CPI entonces en ese sentido si se habla del contexto en Venezuela se podría hablar aún más y si la comisión podría emitir este informe de país que estamos solicitando desde la sociedad civil incluso por ejemplo sabemos que estamos en noviembre pero que este informe pueda salir de aquí a diciembre que sea al menos un documento de hallazgos preliminares con toda la información que han documentado que podría servir por ejemplo para la reunión de Estados Partes ante la Corte Penal Internacional seguramente sería de mucha utilidad para que también ese proceso pueda pueda avanzar y por último en cuanto al mecanismo que se hizo una pregunta es un espacio muy importante que se tiene periódicamente que sirve para que la comisión tenga información se consulte específicamente de qué tipo de información y nos parece relevante que la Secretaría y la REL continúen con ese espacio al menos hasta el primer semestre del año que viene tomando en cuenta los picos de incremento de violencia que hemos señalado en la audiencia muchas gracias bueno aprovechando que nos queda algo de tiempo si quisiera tomar en la última sección donde lo dejó desde el punto de vista del año 2025 hay previstas más elecciones es decir no es solo el 10 de enero el año 2025 en principio deberían ocurrir elecciones parlamentarias y poco más adelante sino el mismo 25 el año 26 elecciones de autoridades regionales y municipales en Venezuela y hay una relación entre los picos represivos y los procesos electorales de allí que es clave que la comisión mantenga el monitoreo sobre la situación en Venezuela con una especial dedicación o intensidad frente a estos elementos que ya históricamente han comprobado que son los detonantes digamos de estas situaciones de crisis masivas por favor muy rápidamente para referirnos a un tema que creo que quedó en el aire que es el de los perpetradores obviamente aquí hay una cadena que involucra al policía que detiene al carcelero a los jueces pero creo que me gustaría insistir en algo que mencionó mi colega Carlos Luzberti y es el papel del ministerio público como se ha convertido en el principal verdugo en todo este tiempo en cuanto que es el responsable de estructurar y hacer público y dictar las órdenes para que se ejecute un paquete de delitos que se le aplican a todas las personas mujeres niños adultos mayores personas con discapacidad de la misma manera y eso obviamente nos remite a un patrón sin duda masivo en correlación al tema de la detención arbitraria y al tema del debido proceso porque además eso viene acompañado por haber impedido el acceso a la defensa pública por haber trasladado todos los casos a dos tribunales antiterroristas que tienen solamente sede en Caracas y ante los cuales hay que hacer las audiencias de manera telemática al impedimento que hay para que los familiares visiten pero digamos hay un eje que articula todo esto que es el ministerio público entonces creo que es algo que no podemos dejar pasar especialmente ahora que el fiscal vuelve a ser nombrado fiscal general de la república por la asamblea nacional el defensor del pueblo vuelve a ser nombrado por la asamblea nacional a pesar de que la norma dice que el defensor del pueblo solamente puede estar en el cargo por siete años por una sola vez es decir estamos ante un sistema que es completamente violentador de derechos por todos lados y en cuanto a lo que esperamos de la comunidad internacional gracias para eso somos equipo lo que esperamos de la comunidad internacional como decíamos antes tiene que ver con no esperar recoger los vidrios rotos el 10 de enero yo creo que esta propuesta de circular información ante los canales políticos de circular información ante la corte penal internacional aprovechar ahorita la asamblea de estados partes son todas medidas absolutamente necesarias importantes en este momento y nos acaban de informar mientras estamos en audiencia del fallecimiento del primer detenido o sea de la primera persona bajo custodia ya no de los asesinados durante las protestas sino de la primera persona fallecida bajo custodia precisamente por problemas de salud que nos están atendiendo y son muchos otros los que estén en esa situación muchas gracias perfecto muchas gracias quedan justo tres minutos para la comisión no sé si María Claudia quiere decir algo o las dos comisionadas bueno de mi parte sí indicar que hay todo un compromiso de un trabajo continuo para seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela que toda la información que fue aquí entregada ha sido debidamente registrada y que va a ser utilizada en los diferentes informes que está trabajando la comisión en la actualidad y que este llamado a que se salga con un informe aunque cuando sea con hallazgos preliminares durante el 2024 pues será puesto en conocimiento del pleno de la comisión con el liderazgo de la relatora de país eso es cuanto señor presidente muchas gracias thank you very much in ending this coming to close of this hearing I on behalf of the commission want to convey to you who are here as civil society as human rights defenders those who are in sum those who are in Venezuela I want to convey and I want to underscore that the commission the secretariat that supports the commission stands in unity with all those fighting for democracy fighting for justice and fighting for human rights you can we support you we will continue monitoring we will continue amplifying the voices of Venezuelans of the Venezuelan people you can we can guarantee you that thank you no 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 con con estos pocos segundos Venezuela siempre ha sido un país muy importante para la relatoría creo que a lo largo de más de 25 años algo que a mí siempre me sorprende es como entre más desincentivos hay para el ejercicio de la libertad de expresión entre más obstáculos hay una bella terquedad que se expresa y que en este momento está en una altísima represión y frente a eso yo no puedo tener sino un compromiso muy alto y estoy seguro es el de mis colegas en la comisión y la secretaría y ciertamente el rol y el lugar de esta audiencia es protagónico en ese trabajo muchas gracias bueno sin más tiempo para hablar yo quisiera dar las gracias a todas las personas que se conectaron por las redes sociales a esta audiencia en especial también a las personas de la sociedad civil que de forma muy valiente nos dieron esa información y a mis colegas doy por cerrar la audiencia de la ciudad